¿A dónde se va el cinturón? Dale ¿Quién es el ganador de este cinturón? El tío Don Mario ¿Él dijo que es de él? ¿Es verdad? No, no, es mío Tiene que decirlo ¿Y qué tiene que decirle vos, cubrita? Los Mallorca, como vos no me asustan ¡Ahhh! ¿Cómo te digo Mallorca? Mallorca fue un gran campeón, sí Tomamos la foto, Mallorca ¿Qué le decimos? Le digo que él Él es el que va Él que se tiene que ir a revisar con un médico Porque yo voy a ser el campeón ¡Ahhh! Dale, cubrita Dale, cubrita ¿Cómo ustedes, cubrita? Esa pelea va a estar buena, mamá Esta es la pelea de la noche Por el título de Buffalo Boxing El ganador tendrá este cinturón Este cinturón es para los niños Disciplinados Como estos dos jóvenes Que están buscando Cómo convertirse en los futuros campeones de mañana Y vamos a darle todo el apoyo a ellos Y nuestro cariño ¡Tenemosle un aplauso a estos dos galladores! ¡Aplausos! 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 Gracias.